¿Qué es el objetivo de los entrenadores? Es mentira, voy a decir que voy a empatar y queremos ganar y gracias a Dios pudimos ganar. Las matemáticas ahí están, que se ganó 2 a 0. Yo escucho mucho que dicen, el 2 a 0 es un resultado mentiroso. Y si hubiéramos ganado 1 a 0, estuviéramos feliz. O sea, yo no voy a minimizar ni voy a quitarle méritos a mi equipo por lo que hizo. ¿Va a ser siempre en la sede o existe la posibilidad de que se juegue en el estadio? No sé, está para la sede, ¿verdad? Está para la sede porque ahí nosotros hemos jugado nuestros partidos. Y lo voy a decir público, no es por cábala, no es por eso, porque yo no soy un hombre de cábala, soy un hombre de fe, un hombre de Dios. Consciente que con este triunfo la jaiba acaricia su regreso a Liga Nacional, el chato Carlos Padilla no se confía. Si bien es cierto que el partido hay que jugarlo, a mí me gusta ser muy respetuoso, me enseñaron a ser respetuoso, prudente. Y yo creo que merece mi respeto Pinares, el fútbol, primero tengo que ser respetuoso al fútbol, tengo que ser respetuoso al entrenador, a Fernando. Tengo que ser respetuoso a un grupo de jugadores que también se van a ir a querer morir allá. Entonces, yo creo que es de llamarnos a la prudencia nosotros, sobre todo los que tenemos que jugar los 90 minutos. Y jugar los 90 minutos, esta es la semana más especial para nosotros los victorianos, ¿no? La semana más especial, porque esta es la semana que hemos soñado un día poder nosotros pelear nuestro ascenso. Y bueno, lo tenemos a 90 minutos, el cual, si corrimos 100, tenemos que correr un millón. El director técnico del Victoria agradece al entrenador del Atlético Pinares de Ocotepeque y envía un mensaje a la afición seiveña. Porque yo lo digo públicamente, Fernando incluso se me puso a mi disposición, me llamó el viernes, me dijo, Carlos, cualquier cosa estoy a tus órdenes, entonces, de tratarlo bien, ¿verdad? Porque no, en este momento tampoco violencia o esto, no abonen nada, hombre, no abonen nada. ¿Qué mensaje le dan a Chato, a esa visión del Victoria que está muy entusiasmada, muy ilusionada? Que está muy ilusionado, pero que todavía no ha terminado esto, que faltan 90 minutos de esta batalla y que trataremos nosotros, con la voluntad de Dios, porque esto ha sido Dios y trabajo, poder darles esta alegría que yo sé que lo han soñado, lo han deseado, pero también yo creo que merecemos la prudencia. Yo lo digo públicamente, se ha estado hablando mucho de Pinares, del profe Fernando. Yo humildemente le pido a mi gente, por favor, que los tratemos a ellos con respeto. Yo humildemente le pido a mi gente, por favor, que los tratemos a ellos con respeto.